¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Nezuko Kamado in web. Bueno, en este video también voy a incluir el moment de Tanjiro vs Rui. Nezuko es exclusiva de la tienda Voxlunch, como se puede ver en el sticker, aclara que es Glow in the Dark. Esta Nezuko es un deluxe, y este deluxe coincide con el tamaño de los de 6 pulgadas. Hay diferentes tamaños de deluxe, bueno, este es uno similar a los de 6. La verdad que el pop está muy bien, lo que viene siendo el glow no está mal. Quizás la carga disminuye rápido, en plan que se empieza a apagar rápido. Por lo menos todo lo que es el glow rojo más que el rosadito. Igual no es novedad, lo típico de los glow rojos. Pero bueno, fuera de eso diría que es de lo mejorcito en cuanto a este personaje en versión Funko Pop. De tantas Nezuko que han sacado, y que seguro van a seguir sacando, a mí por lo menos esta es la que más me gusta. Hasta la fecha en la que estoy grabando este video, claro. Este deluxe sale de lo que es la escena en la que pelean Tanjiro y Rui. Uno en un principio creía que podía llegar a ensamblarse con el moment. Pero claro, una vez que lo tuve en mano y me puse a comprobar esto, la verdad es que no. Quizás quedan bien juntitos uno al lado del otro, pero como que ensamblar, ensamblar, no. Obviamente Funko no anunció diciendo que se iban a ensamblar, era una cosa de idea del coleccionista, ¿no? Lo que es el moment, nunca le había dedicado el vistazo en el canal. La verdad es que es una joyita y es un moment común, no es exclusivo de ninguna tienda. Teniendo en cuenta que los últimos moment, a mí por lo menos no me terminan de convencer, este diría que es uno de los últimos y mejores que han sacado así en cuanto a diseño, ¿no? Bueno, en cuanto a diseño, detalle y por ser una figura normal. Lo he visto hasta en recontra rebaja. Por ejemplo, el último que se filtró de Eren y Zeke, o el último de Naruto vs Pain, a mí por lo menos no me gustaron. Estamos hablando de otros títulos, pero bueno, los detalles quedan a ver. En fin, déjenme saber en los comentarios qué les parecieron estos. Ahora sí no tengo mucho más para agregar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!